Me quieren agitar, me visitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo Y es mi situación, una desolación, soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar, ya nadie hace daño Y yo soy aquí, borracho y duro Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Vamos a cantar esta canción que dice simplemente Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar Y te caíste al piso, me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón Estallaron los vidrios de mi corazón Te vi llegar brillando por tu ausencia sin sentir piedad Chocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí Mis amigos escaparon de vos Y a mí me volvió loco tu forma de ser Y a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser Y a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Mi amor Cariño grandote para toda la gente, todos los amigos Este sábado estamos en Florencia, Santa Fe En Cemento Disco con las mejores canciones Para vivir y disfrutar